Nuevas actualizaciones del tercer cheque de estímulo. Joe Biden firma dos nuevos decretos que tratan de estas nuevas órdenes. El director del Congreso Económico, Brian Deese, habla del tercer cheque en una rueda de prensa e informa a la ciudadanía lo que está pasando con miles de americanos. Si usted quiere saber todos estos detalles, mire este video hasta el final. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. Con licencia federal emitida por el IRS. Soy contador. En este canal usted puede encontrar toda clase de videos que están relacionados al tema tributario y económico. Si usted es nuevo en el canal, por favor suscríbase, dele click a la campanita de notificaciones y no olvide de darle un me gusta a este video para que pueda difundirse. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe ser interpretado como un consejo legal o financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. Más actualizaciones llegan sobre el tercer cheque de estímulo. El presidente Joe Biden pedirá al Departamento del Tesoro adoptar mejores herramientas para entregar de una manera más eficiente los pagos directos aprobados por el Congreso a las personas elegibles. Según fuentes oficiales, la Casa Blanca manifestó hasta 8 millones de personas no han recibido el primer cheque de estímulo. Entre estas personas puede estar usted. Así que preste atención a lo que dice este video. Mientras tanto, la administración sigue presionando al Congreso para que se apruebe el tercer cheque que con tantas ansias los ciudadanos lo esperan para que usted pueda salir de este hueco económico. Para la tranquilidad de todos, la propuesta del paquete de ayuda de 1.9 billones sigue en pie. Biden ha expresado que quiere frenar la caída de la economía y empezar a estabilizar al país. Pero como él ya lo había recalcado, aún Estados Unidos perderá miles de vidas por esta enfermedad. Ya estamos sobrepasando las 450 mil muertes y vamos llegando a las 500 mil. Más muertes que la Segunda Guerra Mundial. Como se había informado, el nuevo presidente electo firmó dos órdenes ejecutivas el día de ayer. Estas disposiciones fueron diseñadas para combatir el hambre y fortalecer los derechos de los trabajadores durante la pandemia del coronavirus. Joe Biden pidió a su administración que tenga lista una posible nueva orden. Esto es como un as bajo la manga. Biden busca que los contratistas federales ofrezcan un salario mínimo de 15 dólares por hora y licencia pagada de emergencia a su clase obrera. También pedirá a las agencias que revisen que los trabajadores que ganan menos de 15 dólares la hora sean. Otra solicitud del mandatario será que el Departamento de Trabajo informe las reglas para que los trabajadores tengan un derecho de rechazar algún empleo que ponga en riesgo su salud por la pandemia. Obviamente, sin perder los beneficios por desempleo. Por su parte, la administración de Biden indicó que la recuperación económica de Estados Unidos podría fracasar y expresó que el peligro de gastar demasiado dinero es menor que el riesgo de gastar demasiado poco. Entonces, él sigue impulsando que se ejecute el tercer cheque de estímulo. Como era de imaginarse, el número de desempleados aumentó por la crisis, ya que 900 mil personas iniciaron nuevas solicitudes por desempleo la semana pasada por primera vez. Según el Departamento de Trabajo, aproximadamente 16 millones de personas actualmente están recibiendo el beneficio del desempleo. Esta ayuda es un suplemento al desempleo por 300 dólares por semana, pero se va a terminar el 14 de marzo. Por este hecho, el presidente Biden planea extender este beneficio de desempleo y ha aumentado o piensa aumentar a 400 dólares por semana y esto va a durar hasta el mes de septiembre. En una rueda de prensa, dada el día de ayer por la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, informó que el tercer estímulo sí podría ser una realidad. ¿Qué piensa usted? ¿Será una realidad? Deme un comentario en este video. Dele like, comparta el video y suscríbase a este canal. También comunicó a la nación que alrededor de 30 millones de americanos la semana pasada no tuvieron el suficiente alimento. Por este motivo, el presidente pedirá al Departamento de Agricultura que considere permitir que los estados amplíen el acceso a los beneficios mejorados del Programa de Asistencia Nacional Suplementaria, ya que Estados Unidos necesita ayuda, ayuda, porque está pasando por una crisis de hambre que no se había visto en décadas. Todos estos planes, el presidente tratará de cumplirlos en los primeros 100 días de su mandato. Pero siempre existe algo que los detiene, ya que los republicanos siguen expresando sus dudas. Ellos no son partidarios de respaldar este proyecto de ley, ya que solamente el mes pasado ya el Congreso aprobó 900 millones de ayuda. No quieren gastar. Son renuentes a darle a usted lo que necesita para salir de esta angustiosa situación por el coronavirus. Lo que se espera es que el estímulo ya pueda ser aprobado y enviado en los meses de febrero y marzo para que se ejecute y usted reciba esos 1,400 dólares que le hacen falta. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. En verdad, para mí es un gusto dirigirme a ustedes día a día y que usted sepa que esta es una información confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera de lo que pasa o sucede en nuestro país. Por favor, no olvide de suscribirse a este canal y darle un me gusta al video para que se pueda compartir. Comparta con sus amistades, con sus familiares, con sus amigos. Finalmente, visite mi página web que se encuentra descrita abajo de este video. Usted podrá informarse de lo que realmente hacemos y cuál es mi trabajo. Si usted tiene necesidades, si usted es dueño de un negocio, si usted tiene un problema con el IRS, estamos para servirle. Muchas gracias. Recuerde, este día es el mejor. De su vida.